Es por Ciro y Yagui, Argel Luna y Yagui, por Lecuna y Aisega, por Loblumburro Ortega Martín H. Laventi, ha llegado la Tuenti, por Estimbrumenide, por Farcual y Rodríguez Y parece que esto sigue Hoy yo hasta el Quilave, que abajo a su ronde ve, que a Zona Ardiles, Arcos y gente de Cable y Vanossi Son Lanata y Yumba, Pintis, el piel que chumba, son Pastor y Bardaro, son González y Alfaro O Paluchino Varo Ruso y más Troyani, o Scarlett Gaitani, Junior y Rabinovich, Siliberto Kokobi Irman, mujer de Petit, Miguel Cisanguinetti, somos Maglumas, Houston, Campbell y Whitney, Houston Bufo Inmueble, Angie Houston Cericio, Lixby, Prater, Villa, Corzón, Esplater O quizás es de Vito, son Don Bosco y Ninjito Periglesia, Ciosito, Piquetero, Distinto La Rijakman, Raylota, Doctor Thierry, La Tota Son Ampair, Carnota Si tienen imagen de Julio César, vas a la canción de los parecidos, ¿vale? Peclón, Arision, Master, Torpeclón de Lancaster Julio César, Ejuali, como Amiraje, Ejuali Firmenichi, Cacela, Gonzalito y Rela Somos Nilda y Patiño, Ale, Sansi, Cicinio Carlos Calvo y el Niño Son Arol, vive el mundo Patiño y el del fondo Van der Coilucho, aute Pola, gata, iba aute Son Capelo y Consi Emiatías y Fonsi Son Noción y no Whisky Y Liga, Norman Brisky Poga y Sokolisky Vaya lluvia de glones Son Romperman, Simeone Son Laruce y Viñone Perciabane Don Orione